¡Ri Completo con Aoyama! ¡Ri Completo! ¡Vecina! Mándeme un chín de Aoyama, que estoy preparando una sabichuelita. ¡Claro, vecina! Ahora mismo se la mando. ¡Luisito! Llévale a la vecina este Ri Completo con Aoyama y dile que ya tiene el sazón y la Aoyama juntos. Ok. Doña Anita, aquí le mandaron. Deja el relajo, Luisito. ¿Dónde está la Aoyama? ¡Ri Completo con Aoyama, que ahora viene con sazón y Aoyama juntos! ¡Ri Completo con Aoyama natural! ¡Pero eso hay que probarlo! Mira, es sueltecito y se va poniendo cremosita como me gusta. ¡Sí! Llegó el nuevo Ri Completo dos en uno con Aoyama natural. Con condimentos naturales y Aoyama natural en un solo producto. Dejando tus habichuelas pisadas deliciosas y cremositas. ¡Qué buena, qué buena! Están las habichuelas. ¡Ri Completo con Aoyama, me las pones pesas! ¡Qué buena, qué buena! Están las habichuelas. ¡Ri Completo con Aoyama, ¡Ri Completo!